A pesar de ser el hijo de uno de los jefes paramilitares más temidos del país, Jorge Rodrigo Otobar Vélez consiguió más de 15 mil votos para posicionarse como uno de los 16 representantes de las víctimas en el Congreso. Cuatro demandas y una acción de tutela ante el Consejo de Estado piden evitar que continúe en su curul. Su abogado defensor dice que los delitos de sangre no existen. Huachaca, uno de los pueblos del Magdalena más golpeados por la guerra paramilitar, no tuvo elecciones este año. En este paraíso de selva y playa había 6.500 cédulas habilitadas, pero a la fiesta de la democracia no llegaron ni los votantes ni los jurados electorales. Lo que hicieron fue no permitir que hubieran elecciones como un mecanismo de demostrar que ellos están en el poder, que ellos son fuertes, que ellos son una autoridad, que tomaron unos árboles, bloquearon unas carreteras, amenazaron a los testigos electorales, enviaron cadenas de WhatsApp donde decía que si alguien sale a votar lo matamos y efectivamente la gente no lo tomó. Hombres encapuchados de las autodefensas gaitanistas amenazaron a la población. La razón, según explican líderes de la zona, Huachaca es un pueblo que se resistió a darle su apoyo al Yoyo Tobar, el hijo de Jorge 40, a quien consideran un heredero del paramilitarismo. Por eso, los armados habrían infundido temor para que nadie saliera a votar. Claramente, el hijo de Jorge 40 no iba a tener ningún tipo de apoyo importante dentro de esta zona. Ellos tenían su propio candidato para la columna especial para la FAS, que también había sido una persona víctima de la violencia y que era de esa región. Episodios amenazantes se repitieron en otros pueblos de La Guajira, Cesar y Magdalena, en donde Jorge Tobar Vélez consiguió 15.272 votos para alcanzar una de las curules destinadas para las víctimas. Vamos a cambiar la política en el departamento del Cesar. Un resultado electoral sorprendente, pues si bien fue el más alto de las 16 curules de paz, también resultó el más cuestionado. En la sierra de Santa Marta y en La Guajira, es que las autodefensas gaitanistas de Colombia, digamos que estaban en un proceso de reestructuración. La justicia la paso, me anhelo. Pero allí había pasado un hecho puntual, y es que se había fugado en la cárcel Edgar Córdoba Trujillo, alias 5.7, y era quien estaba comandando la retoma del Magdalena, Cesar y Guajira. Entonces, al menos, por ejemplo, en las zonas PEDES de la Sierra Nevada de Santa Marta, las autodefensas gaitanistas de Colombia, en algunos casos, obligaron para que votaran por él en zonas rurales. Supimos que había compra de votos a su favor en la campaña, sobre todo en Aracataca y en Fundación. Yo soy víctima de la violencia. El rechazo de varias comunidades llegó al Consejo de Estado, en donde se discuten cuatro demandas que piden anular la elección de Jorge Tobar Vélez. Una de las más sobresalientes es la interpuesta por Andrés Felipe Palmezano, quien describió al menos un medio centenar de episodios intimidantes, protagonizados en su mayoría por las autodefensas gaitanistas, contra poblaciones que históricamente fueron asediadas por los paramilitares y terminaron por darle su voto a Tobar Vélez. Así describió lo ocurrido en varios corregimientos de Valledupar. Los Venados, 481 votos. Acogió forzosamente la candidatura del Yoyo Tobar, debido a los audios intimidatorios que circulaban en los grupos de WhatsApp, unido a las intimidaciones, voz a voz, que se escuchaban diariamente en las épocas previas a las elecciones. La mina, 128 votos. Fueron presionados por los grupos que se rearmaron en las estribaciones de la Sierra Nevada para votar por Tobar Vélez. Caracolí, 226 votos. No solo fueron intimidados en el preludio del certamen electoral, sino también el día de las elecciones, en donde apareció un sujeto con un megáfono diciéndole a las personas que salieran a votar por Yoyo. El demandante pelea para que su reclamo sea admitido en el Consejo de Estado. Según él, se deben anular 9,857 votos obtenidos en 216 mesas de votación que estuvieron bajo la supuesta amenaza y la intimidación de los violentos. De modo que, de prosperar este reclamo, de los 15,272 votos reportados, solo le quedarían a Tobar 5,415, insuficientes para mantener la curul. También asegura que hubo regiones en donde candidatos diferentes al hijo de Jorge 40 no pudieron tener acceso por la presión armada y que en varios corregimientos de Ciénaga hubo jóvenes que fueron detenidos por las autodefensas gaitanistas para indicarles el sentido del voto. Holman Ibáñez, el abogado que defiende los intereses de Tobar, aseguró. Algo que es claro es que Jorge Rodrigo y Tobar Vélez no tienen ningún vínculo, ninguno, con ningún grupo armado al margen de la ley. Llámese bandas, llámese grupos residuales, Gabor, nada, nada de eso, ni paramilitarismo. Esos son inventos, sí, de aquellos detractores de Jorge Rodrigo que ven en él una ascendencia o una descendencia de un pasado paramilitar en Colombia. Jorge Rodrigo Tobar Vélez es Jorge Rodrigo Tobar Vélez. Los delitos de sangre en Colombia no existen. El primer round de esta pelea electoral lo ganó Jorge Tobar Vélez, quien consiguió que el Consejo de Estado negara unas medidas cautelares que pretendían frenar su posesión este miércoles. La sección quinta del Consejo de Estado no olvidó o desconoción comunicada de prensa, sino dos sentencias de la Corte Constitucional que invalidan la condición de víctima de Tobar Vélez. No podemos decidir a espaldas de lo que la comisión y la verdad le ha expresado al país. La decisión la tomó la magistrada de la sección quinta Rocío Araujo, quien le dio la razón a la unidad de víctimas, entidad que respaldó y acreditó que Jorge Tobar fue desplazado forzosamente de Valledupar a Bogotá. No obstante, a través de una acción de tutela, el abogado Mauricio Pava insiste en sacarlo del Congreso antes de que comience a sesionar. Su posesión el 20 de julio es una afrenta a lo que la Comisión de Paz le comunicó al país el 28 de junio, a la democracia y a las reales víctimas del conflicto. Que el hijo de un jefe paramilitar ocupe una curula en el Congreso se convirtió en el mayor desafío judicial que enfrentan las recién creadas curules de paz, pensadas para que las víctimas del conflicto tengan una representación en el Congreso.